hola que tal otra vez aquí estoy y me van a decir otra vez con slender no no estoy orgasmeado con slender resulta que un usuario bueno un suscriptor mío que tengo ahí me pasó otro juego de slender esta vez llamado hospice hospice como que o como de hospicio de hospital se encuentra el perfecto creí lo usted no sé qué diablos dijo no lo abras juega lo jugué estoy jugando lo probé primero pero veo que sí funciona no sé algo decir de preces space bar vamos a ver qué que nos acontece ahora estúpido juego yo imagino que hace lo mismo colectar sus malditas ocho páginas bueno aquí hay ahí 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 está ahí no puede encender coño a ver a ver a ver ahora como que son más cuartitos más pasillos y como que hay mira un barquito bien a ver a ver a ver a ver ah por cierto el link se los dejaré en la descripción del vídeo por si quieren jugarlo a ok estoy regresando al mismo lugar qué carajo es eso bien a ver qué carajo bien a ver ahora no por aquí no por acá bueno ahorita pasamos por el muro trastrabillado o sea ya estoy regresando al mismo pasillo no no Aquí no hay nada Aquí No hay nada Grafitis, grafitis No se escucha nada Bueno, yo no escucho nada Ok, ok, ok A ver, vamos por acá Ah, una hoja Perfecto Ay, no mames No mames, 16 Con 8 no pude conseguir Ahora 16, hijos de puta Se la maman también ¿Cómo coño conseguiré Las fucking 18 Hojas Ay, mira, acá hay otra Ok, can't run, can't hide No puedes correr, no puedes esconderte O algo así A ver, a ver Venga, de aquí Es que como que corro Pero se cansa muy rápido Ay, ay, ay Me está estresando otra vez El mismo sonido Ay, Dios mío Ah, acá ya trabaja Ya no vi ¿Desde cuándo agarré 6 hojas ya? Ay, Dios mío ¿Cuándo agarré las 6 hojas? ¿Qué momento? Yo creo que llevaba 2, ¿no? ¿Llevaba 2? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya debo dejar de correr Por si aparece el estúpido Ok Ahora vámonos Por acá ¿No? Vámonos Ah, hijo de puta Ay, hijo de puta Hijo de puta Ay, hijo de puta Ay, hijo de puta Ok, acá Ya está Ah, chihuahua ¿Ahora yo llevo 8? Ah, qué raro Como que hay cuadros De los que han jugado Me imagino Slender, ¿no? Ay No falta poco Para que venga a asustarme El estúpido Ok A ver, vamos a regresar Ay, hijo de puta Donde te vengas acá Hijo de tu pinche madre ¿Por qué estoy diciendo Tantas tonterías? No sé Ay, ay, ay Ok, el barquito Barquito Ilumíname ¿Y es de día, creo? Bueno, solamente es el reflejo De mi lámpara A ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, estúpido! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ni cagando A ver Corre, 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 corre Ok, ya, no hay nada Ok, ya, 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 lo perdí ¿Qué es eso? Como que ¿Qué es este lugar? Es como que Se me hace que es la finta Como de Un hospital Digo, tal vez Tal vez sea un poco estúpido Lo que dije, ¿verdad? Tal vez Ay, hijo de tu pinche Ay, 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 ay ¡Ay! ¿Qué, qué, 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 qué? Corre 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 Son tu cielo ¡Ay, hijo de tu pinche! ¡Ay, ay! Con su madre Vamos a abortar Un día de estos Tengo miedo Tengo miedo No voy a regresar, no voy a mirar atrás, ni de loco. Y ya, ya lo perdí. Es que no encuentro ni una estúpida hoja. Vamos a regresar, a ver. Ay, ay, ay. Ay, hijo de... No he encontrado más que según ocho páginas. Ay, hijos de su pinche madre. Ay, 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 ay. Ay, estúpida. Nomás tú ni se me aparezcas de enfrente. Ok, a ver, no he ido por aquí, creo. Ay, hijo de su pinche madre. Hijo de su pinche... Acá ya está. Bien, ¿10? Bueno. Yo creo que van dos en dos, ¿no? Yo creo. Creo yo. Ay, hijo de su pinche madre. Te aparezcas. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Por qué tengo el tic... ...nervioso? Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, 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 ay. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Es que... Chejue Chejue ¡Aaah! ¡Me acusó! ¡Ay! ¡Estúpido! ¡Puta madre! Se veré... Otro video de este Porque sí es divertido Algún día con... Como que el... La segunda vez El segundo intento Y bueno, espero que les haya gustado Duró poco, pero... Fue divertido Ok, nos vemos ya Vale